Hoy vamos a hacer algo especial, cómo cocinar pasta a la perfección. Estamos de nuevo señores en Cocina y Pasión, aquí en mi cocinita en el Bronx con tu chef Rafael David. Hoy vamos nosotros a hacer algo especial, algo que se llama cómo cocinar pasta a la perfección. Tengo unos cuantos secretos para cocinar la pasta perfecta. Primero, bastante agua hirviendo fuerte cuando eche la pasta. Segundo, un poco de sal, porque si usted no le echa un poco de sal, después cuando la vaya a terminar no va a tener sabor dentro. Tercero, un poco de aceite de oliva para cuando te saque la pasta del agua, le ponga un poquito de aceite para que no se le peguen. Y el más importante de todo, el cuarto, no eche el agua caliente en el lavamanos. ¿Por qué? Porque son tubitos muy finos y a veces son plásticos y usted destruye su cocina. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle un poquito de sal al agua hirviendo. Segundo, no echamos la pasta así de golpe, sino que la abrimos, la abanicamos. Vamos a mover un poco la pasta hasta que ya se ponga floja, porque si no, se nos pegan. Esta pasta es spaghetti. Dura siete minutos para cocinarse en una cocina profesional. Aquí le tenemos de siete a diez. ¿Por qué? Porque el agua dura más para empezar a hervir de nuevo. En un minuto la volteamos hasta que ella empiece a hervir total. Ya pasó un minuto. Vamos a ver que la pasta, mira, la pasta está todavía durita, pero no se han pegado juntas. Entonces ahora le vamos a dar seis minutos que hierva. De vez en cuando la removemos un poco para que la que está abajo, que recibe más calor, que esté encima, la movemos. Bueno, ya pasaron los siete primeros minutos. Acuérdense que le dije que cada estufita en la casa produce calor distinto. Que en los restaurantes ya en siete minutos está, porque es un calor fuerte. Aquí le voy a poner tres minutos más para completar diez y que la pasta no quede bella. Mira, ya la pasta está casi, pero todavía no le falta un poquito. En tres minutitos más ya va a estar perfecta. Acuérdense que queremos que la pasta quede al dente un poquito, que cuando usted la muerda tenga un poquito de resistencia. ¿Por qué? Porque la vamos a volver a cocinar, a darle calor y así no nos queda así como glue y como sobre cocinada. Nos queda perfecta. Aquí estamos todos con perfección hoy, señores. Tres minutos más y vamos a ver cómo esta pasta está. Ya que la pasa, está lo que vamos a hacer, que vamos a colar la pasta. La vamos a pasar por un colador. Aquí le vamos, como le expliqué ahorita, que el aceite no se le echa al agua, sino se le echa un poquito de aceite aquí. Lo movemos para evitar que la pasta se pegue en una con otra y que se quede en luz. Entonces la vamos a... A refrescar un poco, porque no la vamos a usar ahora. Ya podemos ver cómo está la pasta. Miren lo bonitas que están. Bien cocidas, pero están al dente. Que ahora, que la vamos a dar hasta que se nos lleguen a room temperature, a la temperatura ambiental. Y entonces vamos a hacer... Vamos a hacer ahora dos pastas después de esto. Pero ya, la pasta está perfectamente cocinada. Ya no hay más nada que hacer. Señores, miren. Si les gustó este manejo que hicimos aquí, denme un like. Pero por supuesto, señores, suscríbanse. Denle a la campanita. Y síganme mandando mensajes. Que gracias a un mensaje es que estamos haciendo la pasta hoy. Se les quiere mucho. Y déjense querer. Señores, mucho, mucho, mucho amor. Mucho. Gracias. 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 Gracias.